Diego Gutiérrez juega a Rotterdam en la octava categoría y lo está enfrentando a Guillermo Pesaresi en esta que es la cancha A de Pascotenis en el último partido de la jornada el último que comienza en el de Masturación, casi las 12 de la noche y ambos jugando a esto que les gusta y les apasiona al tenis y aquí saldrá el próximo jugador que logre tal vez los cuartos de final de este abierto de Rotterdam vamos a chequearlo es preferible revisarlo está 30-40 con la posibilidad para Guillermo para Pesaresi del Quiebre solo tiene que jugar tranquilo tiene armas Diego para complicarlo a Guille en la bola que parece que entra pero hay dudas me pide la repe el ojo del com pero les diría que ni siquiera estábamos cerca de tener el pique correcto con la falta del ángulo ahí en la cámara nos hubiera ayudado para ayudarlos a definir así que con muy buen fair play y con buena actitud los chicos repiten el punto en este que es llamado un deporte de caballeros un pelotón el que mete Guillermo y se lleva el saque quiebra a Diego de la mejor manera y nosotros que vamos a dejar la cancha entonces a de Pascotenis para que este partido siga su curso será para largo acá tuvimos de gesto la voluntad y la muy buena onda de ambos por jugar en el último de los turnos de Pascot y bueno hoy 8 de febrero guardascircuitotenis.com llegando a los fútbol